¿Qué pasaría si te dijera que ahora podemos revisar la integridad de un edificio sin tocarlo, sino con inteligencia artificial? No, no es magia, es ciencia y datos. Hoy te voy a contar cómo la IA está ayudando a los ingenieros a detectar defectos internos en estructuras de concreto sin necesidad de dañarlas. ¿Te imaginas lo que esto puede significar para el mantenimiento de puentes, edificios y hasta monumentos históricos? Si alguna vez te has preguntado cómo se pueden detectar problemas antes de que ocurra un desastre de infraestructura, esto te interesa. En este video te comento la lectura IA en la evaluación no destructiva del estado de estructuras de hormigón, detección de defectos internos y mejora del rendimiento de la predicción mediante técnicas de integración de predicciones y proliferación de datos, que explica cómo la IA está revolucionando la forma en que se inspeccionan las estructuras de concreto, haciéndolo de manera no invasiva y con mayor precisión. Lo que plantea esta lectura es un método que no solo reduce costos y tiempo, sino que también minimiza riesgos de dañar estructuras. Imagina que tienes que inspeccionar un puente para ver si hay grietas internas o defectos estructurales. Tradicionalmente, eso requeriría herramientas físicas, martillos, taladros, incluso cortar partes del concreto para ver su estado por dentro. Pero gracias a la IA y las técnicas de ensayos no destructivos, los ingenieros pueden evaluar la salud de una estructura utilizando tecnologías como ultrasonido, eco de impacto y hasta radares. Es como hacerle una radiografía a un edificio, sin siquiera tocarlo. Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, como las máquinas de vectores de soporte, los K vecinos más próximos y los árboles de decisión, estos sistemas pueden procesar los datos de los ensayos no destructivos para detectar fallos internos que no son visibles a simple vista. ¿Entonces ya no necesitaré mi casco de construcción? ¿Me reemplazarán por una máquina? No te preocupes, Nacho. Por ahora, el casco sigue siendo una importante precaución de seguridad. Llévalo. Aunque la IA es útil, necesitamos que sean humanos quienes supervisen todo. Cuando los ingenieros tienen pocos datos sobre una estructura, esto puede limitar la precisión de los modelos. Para esto se proponen dos enfoques. La integración de predicciones y la proliferación de datos. Estos temas son de interés para ingenieros civiles, arquitectos, constructores y cualquier persona involucrada en el mantenimiento de infraestructuras. Imagina poder evaluar el estado de un edificio antiguo sin tener que dañarlo. El uso de la IA en la evaluación de infraestructuras tiene un enorme potencial para la seguridad pública. Podríamos evitar accidentes trágicos causados por el colapso de puentes o edificios, si podemos detectar defectos internos antes de que sea demasiado tarde. ¡Perfecto! Entonces le pondré mi casco a mi edificio inteligente para que esté protegido y sea un poco más listillo. Es algo muy importante tener la posibilidad de detectar defectos internos antes de que sea demasiado tarde, como dijimos. Así podríamos salvar muchas vidas y además preservar la historia. El desarrollo de modelos predictivos y el uso de IA en este campo podría aplicarse a otros tipos de materiales, como metales o plásticos, lo que significaría una revolución en la forma en que mantenemos nuestros entornos urbanos y sus estructuras. ¿Te imaginas un futuro en el que los edificios nos avisen cuando necesitan reparación o mantenimiento? Deja tus comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Este video es parte del Proyecto Juan Tífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juan Tífico. Hasta la próxima.